Hola de nuevo al canal, hoy les voy a mostrar a preparar amaranto inflado y harina de amaranto para esto vamos a ocupar amaranto crudo, esto puede ser la cantidad que ustedes gusten vamos a utilizar una cucharada de amaranto, después lo vamos a tapar y tiene que estar a temperatura caliente y a la vez vamos a tratar de mantenerlo sobre el aire, no directamente a la parrilla para que se vaya reventando el amaranto y a la vez vamos moviendo nuestra cacerola para que se vaya cociendo parejo y no se vayan a quemar las demás semillas del amaranto ya que se hayan reventado las semillas de amaranto lo vamos a colocar en un recipiente y así consecutivamente vamos haciendo el procedimiento hasta obtener la cantidad que uno desee para hacer la harina de amaranto solamente vamos a colocar ya el amaranto inflado y lo vamos a empezar a licuar, esto va a ser la cantidad que ustedes gusten esto lo colocamos en un recipiente con tapa así que del amaranto inflado y la harina de amaranto esto lo podemos utilizar en cualquier receta y suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias!